Usted recordaba que estamos a mitad de la legislatura, las cifras de desempleo son las que son, hay más desempleados que al comienzo de la legislatura, más jóvenes parados, más desempleados de más de un año. Esto sí es miseria, yo necesito el lujo, el dinero, y yo merezco vivir mejor.